A la cárcel judicial fue trasladado Alfredo Moreno, generador de contenido conocido como La Diva, capturado en Valledupar tras ser requerido por un juzgado de Medellín por el delito de tentativa de hurto calificado agravado. Este medio de comunicación conoció de manera extraoficial que La Diva fue condenada por dicha acción punible, proceso por el que estaba siendo investigado por un intento de robo a un establecimiento comercial de la capital de la montaña y un juez de la república lo halló culpable. Si esta persona fue capturada por orden judicial, nuestros uniformados en los diferentes controles que están haciendo permanentemente ubican a esta persona y le figuraba un reporte y un antecedente o un requerimiento por orden judicial, por tal motivo fue identificado y puesto a disposición de manera inmediata ante la fiscalía la cual lo estaba requiriendo por un delito de hurto calificado y agravado.